No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes 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 Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate Bueno muchachos, y una cancelada con las luces Que tal, saludos, jueves, parque Crotier en San Pedro, listos para jugar, hoy nos toca, yes, reportándonos las canchas muchachos ¿Qué equipo somos? Muchachos Jajajajaj 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 Jajajaj Jajajajaj Jajajajaj